el edificio controlando la B, no deja que nadie obtenga B Tissor, una Tupis, toro estaba ahí comiendo tierra, un Tissor, un Tornon, un Tissor Nicodévil haciendo bastante daño al equipo de Tursa, 6-1, 7-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, 6-1, 8-1, 8-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 9-1, 10-1, 9-1, 10-1, 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 10-1 ¡Adi! ¡Ay, ay, ay! ¡Adi, ay, ay! ¡Combri en segundo! ¡1B3! ¡Oh, no! ¡1B3 de combo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¿Qué hace Cobalt? ¡Qué veteranía! ¡Qué hace Cobalt! ¡Oh, Dios mío!